Van a Correa, se la roban, le comete falta, da la ley de ventaja, el árbitro se viene, Atenas ahora va por el costado izquierdo buscándola por adentro, ahora su número 9, ahí la tiene nuevamente Atenas, le va a dar al arrojo el 10, no, la jugó a la izquierda para que la tenga, ahora el número 11, Quiroga, pelota que viene al área, el cabezazo, ahí marcando la pepa, gol, gol, va Toraza, penal, va a pegarle Bardín, Le pegó, Bardín tomó carrera